amigos la situación en san miguel se está poniendo fregado le voy a decir una cosa los de fmln están dispuestos a hacer absolutamente todo voy a enseñar un vídeo de un ataque que hubo contra un motorista caravana bueno estaba haciendo publicidad para will salgado usted va a escuchar el anuncio allí en la calle pues vino un empleado de la alcaldía y bueno lo van a ver y van a ver los golpes también pero antemano no olviden su like suscribir compartir lo agradezco muchísimo amigos esto está súper serio también vamos a ver un directo un en vivo que hizo jose pereira y usted va a ver cómo anda los empleados de él esto es increíble increíble y dicen que son los de nuevas ideas que son violentos dios ok mire vamos a empezar porque esto es lo que pasó empleado de la alcaldía de san miguel ataca motorista que anda perifoneando la publicidad de will salgado andaba en un camioncito y después agarra una piedra y lo van a ver y se la tira al motorista se agacha al ver la piedra y le pega en la espalda dentro del carro entonces significa que la piedra entró por la ventana del carro y estaba hablando de un empleado de la alcaldía y ya tenemos hasta el nombre dice le tira la piedra le tira al motorista se agacha al verla la pedrada y le pega en la espalda así anda provocando pereira a will salgado y también anda quitando la publicidad de will salgado de los postes ahora este empleado amigos aquí lo están viendo en este momento este empleado se llama jose salvador márquez él trabaja de mozo en parques y jardines recuérdenlo jose salvador márquez vamos a ver si la fiscalía hace algo claro que no man si dejó ir al alcalde de y lo pango que creo que más luego voy a hablar sobre ese tema aunque ustedes ya lo han escuchado pero yo tengo unos comentarios fuertes ahí que yo quiero 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 hablar quiero hablar pero bueno se llama jose salvador márquez castillo entró a trabajar a alcaldía enero 2016 periodo de miguel pereira ok entonces vamos a ver a este vídeo y aquí lo van a ver a clarito aquí vamos un solo gobierno al servicio de los miguelos vota por will salgado vota por la n de nayil vota por mil salado vota por la grondina vota por el único lugar vota por san miguel will salgado apoyará a los agricultores dejará a los atletas y estudiantes rescatados traerá inversión turismo y mejor educación a san miguel no te equivoques vamos a ver si pausamos esto un poquito porque yo quiero que miremos esto punto por punto aquí está el muchacho él anda en un camioncito al final usted puede ver que va con el logo de nuevas ideas él no le dice nada al muchacho pero cuando el muchacho mira el trabajador de la alcaldía mira que es de nuevas ideas se acerca tranquilo va como que hola cómo estás pero mire le pega él le tira él ahí está con el puño y se lo deja ir pero como no le pegó entonces vamos a adelantarlo un poquito más ahí va mira para atrás a ver si el camión todavía está y le levanta una piedra aquí está amigos mire buscando una piedra con el calzoncillo rojo mira ahí está mire la intención dios eso se llama intención de hacer daño si esa piedra lo hubiera pegado en la cabeza al muchacho lo hubiera matado mire ahí está está clarito y se la deja ir y entró la piedra por la ventana y le pegó y le voy a enseñar la foto en este momento entonces bueno el muchacho que estaba manejando el camión siguió manejando ahí se se baja y usted puede ver como pueden ver está la bandera de gana y está anunciando will salgado alcalde para san miguel entonces amigos allí está clarito lo que acaba de pasar el día de hoy en san miguel mire clarito ahí está el muchacho recogiendo la piedra y se fue ahora aquí está amigos la foto de el golpe mire que golpe dios hasta lo dejó morado aquí atrás al conductor conductor de el carro entonces yo quería traerle este videito porque esto es serio ahora quiero enseñarle algo que tal vez no sé si se van a sorprender o no se van a sorprender a al final del día amigos no nos sorprendemos nada de lo que hace miguel pereira pero cómo anda miguel pereira ahorita haciendo campaña cuál es la campaña que está haciendo miguel pereira bueno aquí está súper clarito y quiero enseñárselo ok no voy a poner el sonido pero él está caminando por la calle haciendo un live stream ahora yo quiero que tome en cuenta este muchacho que anda de rojo que está aquí hasta el rojo anda no está escondiendo absolutamente nada y mire él vamos a ver vamos a ir ahí está mire con que anda en la mano dios y es decir no es una normal ese es de guerra y son dos que andan así al lado de miguel en vamos a ver a dónde es que andaban ellos exactamente andaban tramitiendo no sé si puedo ver exactamente en la colonia prado de san miguel en la colonia prado de san miguel anda andaba miguel pereira ahí siguió caminando vamos a ver un poquito se dan cuenta que poca gente la verdad que muy poca gente para la marcha esa que tienes miguel pereira en san miguel pereira les va a estar dando tibes y queremos decirle ahí está usted puede verlo mira ahí está él visitando la pulpería las tienditas él está hablando de la mano de la gente diciendo voten por mí no voten por el salgado que bueno está bien está bien pero imagínese y esta la agarró de la mano qué rollo qué es lo que está haciendo aquí qué está haciendo ah es que la levantó de la silla para que marche ok levantate mujer quiero que marches conmigo si es lo que estaba haciendo miguel ahí dios hasta jalado de la mano tiene que que meterlos en fila para marchar porque no quieren ahora así que está invitando a todos que marchen con él qué pena va ellos no pueden anunciar y decir miguel va a marchar camine con él no él tiene que agarrarlo para y jalarlos increíble dios y bueno aquí está el otro mira el otro que anda a ustedes lo pueden ver claramente son dos entonces amigos yo quería traer este video rápido para que miren lo que está pasando en san miguel y ojalá que no vaya a pasar a algo más empleados de la alcaldía atacando las caravanas los camiones los que hacen publicidad de huil salgado y miguel pereira papa con estos fregados a saber quiénes son de seguro son empleados de la alcaldía o son otros pero han armado hasta los dientes pero armas de guerra y están protegiendo a miguel pereira pero bueno ahí está paz bendiciones bye bye